Tiene barra. Hola. Buenas noches, mi nombre es Isabel Salazar. Mi nombre es Esteban Oliveros, soy ingeniero electrónico. Ambos socios de la empresa llamada El Bus, la primera agencia de comunicación emocional interactiva. Sí. ¿A alguien se le ocurre que puede ser comunicación emocional interactiva? ¿A alguien le importa que puede ser comunicación emocional interactiva? ¿A nadie le importa? Bueno, entonces así no le importa, les voy a contar muy rápido. Vaga trampa, está buscando amigos para que le danten la mano. No, no, hay, no hay. Sí, hay por ahí, hay unos. Comunicación porque transmitimos mensajes a las personas, emocional porque es divertido, e interactivo porque usamos el estado del arte de las tecnologías para hacer interfaces entre las personas y los computadores de manera natural e intuitiva. Quedó clarísimo. ¿Sí o no? Bueno, a nosotros nos toca hablar del equipo perfecto. Y para hablar del equipo perfecto, pues primero les voy a presentar mi equipo. Entonces les voy a presentar mi equipo. Creo que no, creo que Morphy está presente. Siempre. ¿Listo? Sí. Bueno, les presento mi equipo. Bueno, eso somos nosotros, somos el BUS, una agencia formada por creativos e ingenieros electrónicos, por dos tipos de pensamiento totalmente diferentes, por cuatro caleños, lo cual ya es difícil, cuatro caleños de diferentes estratos sociales, estrato 6, estrato 3 y uno que pareciera estrato 1 más o menos. Y nos tocó, para poder llegar al punto en que hemos llegado y para poder seguir avanzando, nos tocó echar todo eso. Pájale cuidado. Vamos a echar en un mezclador. Primero, cuatro caleños. Caleño que respete, arranca trabajando durísimo, como un rolo, como un paisa y por ahí a mitad del camino cree que es costeño y se relaja. Entonces empecemos por ahí, por ahí más o menos. Perdón por los caleños, pero la verdad. Cuatro caleños, pelados. Pelados en todo el sentido de la palabra. Pelados de edad, pelados de que no hay ni un peso. Sumado a eso, dos de ellos, ingenieros electrónicos, pero recién egresados y que nunca han trabajado en su vida. Y las otras dos, sí han trabajado toda su vida, pero no hay nada que tenga que ver con tecnología. Es más, las otras dos, apáticas a la tecnología. Empezamos a hacer una mezcla. Súmele a eso, ¿qué más le sumamos a eso? Pues, ya tú. Súmele que dos de ellas son gay. Y los otros dos muy heterosexuales. Además de que decidimos irnos a vivir juntos para acelerar y catalizar el proceso de emprendimiento. Entonces, eso es una dinámica bastante complicada, mezclar el trabajo con la vida. Uno levantarse, caminar dos pasos y ya está tu oficina ahí. Pues, eso le da como más velocidad al proceso, pero a la vez te genera otros conflictos y otras vainas que son complicadas. Echen todo eso a un mezclador y ¿qué les sale? Un reality show. Sí. Igualito. El mejor. Lástima que no nos han firmado. RCN y Caracol se están perdiendo una gran producción. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó aprender a hacer equipo, básicamente. Y para aprender a hacer equipo, ¿podemos avanzar? Esto pasa en todas las reuniones. No, no, ya, 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 ya. A mí me toca, póngale cuidado, me toca decir, voy a mostrarles lo más tecnológico posible. En este caso, ¿cómo se llama eso? Ya está funcionando, es Leap Motion. Se llama, exacto. Les voy a mostrar lo más tecnológico posible. Y justo cuando lo estamos presentando, pasa algo. No, ya. ¿Ya? Y justo me toca hacer acá caritas y decir, no, y extenderme y meterme por los laditos, mientras él haya estado detrás de la máquina enchufando y desenchufando hasta que le funciona. No, ya funcionó. ¿Ya estamos listos? Sí. Listo. Mira, que el equipo perfecto no existe, ahí salió. Eso es lo primero que debemos aprender. Básicamente, el equipo perfecto no existe. Si vinieron acá solamente para saber cómo se hacía el equipo perfecto, pues, la verdad, no podemos hacer nada al respecto. No existe el equipo perfecto. No existe. Siempre nos vamos a asociar, siempre vamos a arrancar, siempre vamos a revolvernos con el más, con el más loco, con el más flojo, pero que tiene talento, con el más, con el más marihuanero. ¿Eso no se puede decir? Yo no sé. Yo no sé. Con el más, no sé, con el más psicorrígido. Pero siempre nos vamos a terminar mezclando, siempre, siempre vamos a terminar haciendo la peor mezcla que uno, socialmente hablando, que uno pudiera imaginar. Pero, si no existe el equipo perfecto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos avanzar? Sí, sí. Ya, ya, ya. Ahí está. Lo que sí existe son razones perfectas para ser un buen equipo, para ser el mejor equipo. Eso es lo que necesitamos. No importa que nunca vamos a encontrar gente ni igual a nosotros, pero sí podemos encontrar gente que comparta esa razón perfecta para ser un equipo. Esa cosa que necesitamos lograr y que no podemos hacerlo solos, necesitamos varios. Eso sí existe. En el caso de nosotros, eso es lo que nos ha mantenido unidos, eso es lo que ha evitado que nos despeluquemos, que nos mechoneemos y que nos acabemos. En el caso de nosotros, ¿cuál es? En el caso de nosotros, la razón perfecta o lo que nosotros creemos, lo que llevamos en el corazón, es que la comunicación es el problema y solución de la sociedad, de todo lo que ocurre en la sociedad, de todo tipo de relaciones. Por tanto, todos tenemos en nuestro corazón cambiar el mundo cambiando la comunicación. Eso es lo que queremos hacer. ¿A través de qué? De la tecnología y para eso nos tuvimos que unir personas, ¿cómo se le dice a las personas que no les gusta la tecnología o que no son muy...? Pues como apáticos, viejitos apáticos. Bueno, entonces viejitos apáticos con este tipo de robots, ¿sí? Automatas. Con este tipo de robots, es la única forma de lograrlo, así lo encontramos y como todos tenemos eso en el corazón, todos decidimos ser el mejor equipo posible, con todos los errores que se pueda imaginar, con todas las cosas malas que uno pueda llegar a vivir, con todos los malentendidos que se... O sea, de verdad, les digo, protagonistas nos quedó en pañales. ¿Pero vos mencionaste que vos es publicista? ¿Sí, no? ¿Sí mencioné que soy publicista? No. Bueno, soy publicista. Entonces, a ese nivel de tratar de fusionar ingeniería con publicidad, que los publicistas realmente piensan totalmente... Un revuelto, pueden coger y desconectar cable y conectarlo, no importa el color, la polaridad, nada. Piensan de cabeza, en cambio el ingeniero es sistemático, ordenado, el publicista no. Pues para muestra, pues ahí está el color del pelo de mi socia. Pues si me vengo a dar cuenta de esa crítica. Dale. Bueno, entonces ¿dónde estamos? Sigue. ¿Qué necesitamos para armar un equipo? Básicamente, lo primero que tenemos que buscar son perfiles. ¿Qué perfil necesito? Ah, ¿necesito un publicista o necesito un comunicador? Porque es que mi empresa, mi razón, lo que yo quiero lograr, tiene que ver con comunicación. Sí. Necesito un robot de estos porque además para lograrlo, lo mejor es utilizar la tecnología. ¿Qué más necesito? Eso es lo primero que uno empieza a pensar. ¿Qué perfiles necesito? ¿Con quién debería aliarme? ¿A quién debería acercarme? ¿Con quién debería unirme para lograr esa cosa, esa razón, esa vaina que quiero lograr? Y para mí, realmente la innovación nace en parte de ese punto de fusionar cosas preexistentes, vainas que ya existen y que ya se ha trabajado en ello, pero hacer mezclas. Hacer mezclas siempre va a llevar a una vaina rara y que de esa cosa rara hay gente que está dispuesta a pagar por eso. Totalmente. Por eso estamos acá, por eso vamos allí. Entonces, les decía, ¿qué necesito en mi equipo? Uno, perfiles. ¿Qué tipo de profesiones necesito? ¿Qué tipo de gente? Depende de mi carrera, depende de lo que yo quiera lograr, de mi empresa. ¿Qué más necesito en mi equipo? Necesito experiencia. Necesito gente que sí sepa trabajar, gente que algún día ya ha hecho algo. No puede ser que, listo, todos vamos a innovar, todos sí, de la mano, todos somos súper buenos desde el colegio, pero bueno, y cuando vayamos y nos enfrentemos a la vida real, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Hay un mundo de cosas de protocolo que uno tiene que seguir cada vez que se acerca de una empresa a otra, cada vez que hace algún tipo de contrato. Uno necesita una experiencia, herramientas, tiene que empezar a visualizar qué tipo de herramientas. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo lo necesito? No todo el mundo puede ser socio de uno. No todo el mundo puede llegar, ah, no, necesito un portero. Ah, no, listo, yo le hago de portería, pero entonces seamos socios. No, no todo el mundo puede ser socio de uno. Sí, ahí es donde aparece una figura importante que es el aliado estratégico y es esa otra persona o es esa otra empresa que le gusta estar a tu lado, que gana estando a tu lado. Es una relación de gana-gana, de beneficio mutuo, que esa otra empresa que te presta ese servicio que tú no puedes hacer porque no tienes el conocimiento para hacerlo, pero tú intercambias con él servicios y van hacia la misma dirección sin necesidad de generar una sociedad. Y le meten la misma pasión. Exacto. Entonces, yo les digo una cosa. Desde que arrancamos, a partir de que pusimos el último tornillo en nuestras plataformas, porque además de todo nos dio por hacerlas nosotros mismos primero, unas personas que en su vida habían cogido un martillo o algo parecido. Bueno, a partir de que ya estaba funcionando, ¿cuántos socios nos han llovido? ¿Cuántos con ganas de sociedad nos han llovido? Sí, hay mucha gente que ve cuando hay cosas buenas, quiere meterse y apostar lo mínimo posible, pero como ve que hay una proyección y ve que hay una oportunidad grande, te intentan de una tratar de ganar algo en las acciones. Si ustedes tienen una buena idea, si ustedes tienen una gran empresa, si ustedes emprendieron algo muy bueno, les van a llover socios, socios inútiles, perdón por la palabra. Pero todo el mundo quiere ser socio, después de que ya todo está hecho. Entonces hay que empezar a mirar eso. Bueno, no todo el mundo puede ser socio. ¿Cuáles son los perfiles que necesita? Ah, este perfil, listo. Segundo es, ¿cómo lo necesito? Uno, socio sí o no, depende de la intensidad. Aquí hay algo importante, una sociedad es un matrimonio, así de sencillo. Es el mismo documento, un documento donde uno promete ser fiel y repartirse lo que sea que logre al final del camino, ¿sí o no? Sí. Es un matrimonio, los vas a ver todo el tiempo, vas a estar todo el tiempo con ellos, entonces pilas con eso. Van a pelear. Existen muchas otras figuras y eso es una gran recomendación que les podemos dar. De hecho es tanto así que es un matrimonio, que una recomendación que no se nos puede pasar por alto es, si ya emprendieron, si ya tienen una idea de negocio, si ya están empezando a formar algo, lo primero que deben hacer es registrar esa vaina, llamar un abogado y dejar todo ese compromiso por escrito. No traten de ahorrar en esa parte. Nosotros ya lo hicimos y ya nos chocamos. No traten de ahorrar. O sea, un abogado comercial pues sí cobra bastantico por hacer lo de los estatutos, pero vale la pena. Vale la pena porque cuando ya empieza eso a crecer y cuando ya se viene el dinero, una cosa es cuando somos amigos y no hay dinero y otra cosa es cuando ya viene el dinero en camino. Entonces, pilas con eso. ¿Qué más tenemos que contestar en la... Ahí ya está. Vamos para adelante. Y cómo hago yo y a quién elijo yo, porque listo, publicistas hay muchos, ingenieros hay muchos, administradores hay muchos. ¿Cómo hago yo para elegir al que debe ser? Pues, simple. A mí me gusta como hablar de tecnología y hablar y pensar vainas de cómo van a ser las ciudades, cómo van a ser los gadgets dentro de cinco, dentro de diez años, cómo nos vamos a comunicar dentro de cien años. Y cuando una persona logra conectarse con eso, para mí es un plus y le da bastante a la hora de elegir lo que pueda soñar, que tenga la capacidad de montarse en la película de la tecnología y decir, hagámosle. Es básico, cuenten la razón, qué es lo que ustedes están persiguiendo, qué es lo que pretenden lograr y miren la reacción. Lo lógico es que esa persona de una se votara a complementar la idea, lo lógico es que a esa persona se le notara la pasión en los ojos. Eso es lo lógico para poder elegir el equipo. Si no pasa, no vale la pena, puede ser el ingeniero más teso, el mejor dicho, el que se ganó. El mejor programador. El mejor programador, pero si no lo movió, si no lo energizaron solamente con contarles la idea, no es su socio, no le sirve como socio. Así de sencillo. Cuando necesitan elegir a esa persona, necesitan una dosis de todo, de afinidad, de confianza. O sea, van a tener que confiar en esa persona a medida que van siguiendo. Tengan eso muy claro. Eso es muy importante porque algo que nos pasaba mucho era que entre los departamentos, como que algunos queríamos hacer un poquito allá y hacer otro poquito acá y hacer otro poquito allá y al final se desenfoca la energía y se avanza muy poquito en todos los sentidos. Cuando uno tiene confianza, cuando uno cree en su equipo y se siente respaldado, deja que los procesos en otros departamentos fluyan y uno sabe que uno está respondiendo por lo de uno en lo que uno sabe hacer bien. Ahora, mi recomendación personal es, hablen de política con esa persona. Yo lo hago. Todo el que llega a nuestra empresa, sea para ser aliado, empleado, socio, amigo, lo que sea, siempre hablo de política con esa persona. La política nos deja ver una cosa muy sencilla y es, ¿qué tipo de ética y qué tipo de moral? Porque resulta que vivimos en un país donde la ética y la moral se pueden interpretar a la manera de cada uno. Así de sencillo. No existe una regla clara sino que es una vaina de teoría, una vaina sin forma. Entonces, cuando yo hablo con alguien de política, más o menos voy sabiendo para dónde va la vaina. ¿Qué tanta afinidad hay el cuento? Esa es una recomendación, es un tip, puede funcionar. Si viene, en el caso de nosotros, vino un tipo y nos dijo, no, asociémonos ahí, empresa, ta, 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 pa, pa. Y culminó diciendo, y además yo tengo los supercontactos como, por ejemplo, el Negro Martínez. ¿Eso no me puede decir? Simple y sencillo. Esa persona no servía para ser nuestro socio. No servía para unirse a nosotros. Porque no es lo que yo quiero de mi empresa. No es lo que espero. Ni tampoco de mis socios. Ya sabía yo que si lo elegía como socio, aliado o lo que sea, a los dos minutos nos iba a ir a vender. ¿Quién sabe dónde y quién sabe con quién? Entonces, pilas con eso. Bueno, el complemento a mí me parece superimportante. Y en términos como de ingeniería, es conocer y arrancar con gente que sepa cosas diferentes a las de uno. Porque así uno alarga la visión y alarga la proyección y aprende. Que esto es algo muy importante en el emprendimiento. Que todos los días es un aprendizaje nuevo. Todos los días hay un reto nuevo. Y eso es realmente lo excitante de ser empresario. Que nunca hay rutina. Siempre todos los días son diferentes. Todos los días nos enfrentamos a cosas nuevas. Nosotros quisimos hacer esta charla porque veníamos, cuando pudimos tener acá, concretar esa charla, veníamos justamente a un evento y veníamos de celebrar un triunfo gigantesco como empresa, pero a su vez, en ese mismo momento, mientras teníamos que estar tomándonos la cerveza o lo que sea que haya que tomar, brindando con champaña, en ese mismo momento, a nivel personal, hubo un giro completamente extraño. Entonces, nos tocó aprender que cuando uno tiene una razón y nos tocó ver y decirnos a nosotros mismos, pucha, ¿qué hago aquí? ¿Dejo esto aquí? No, porque yo estoy persiguiendo algo. Y es tanto las ganas de lograrlo que tengo que entender que lo que sea que pase en el plano personal, no lo puedo dejar que siga más allá. Que trascienda. Exacto. Que tenga demasiado peso y ya te afecte el lado profesional. Sí, como empresario siempre es 50-50. El 50% del trabajo es meramente talento, conocimiento, experiencia. El otro 50% del trabajo es ser psicólogos, sociólogos, padres, madres, hermanos. Tienen que estar todo el tiempo en ambas áreas porque uno llega y le mete mucho a la parte de la rutina de trabajar y descuida la parte personal y siempre va a haber una ruptura. Y ahí te vas a dar cuenta de, pues madre, ¿a qué hora se deshizo todo esto? Y ahí es donde muchas, muchas empresas quiebran, muchas empresas simplemente se desboronan. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo motivas vos a tu equipo? Los sueños. Creo que me adelanté diciéndolo ahorita, hablar de tecnología y de los sueños para mí es lo más motivante que puedo ofrecer a otra persona. Bueno, otra forma también es que como cuando uno está arrancando, uno está estructurando la empresa. Uno está poniendo los pilares y está poniendo las bases. Entonces una motivación que a mí me parece muy interesante también y que de hecho creo que ha funcionado hasta el momento es si hay alguien que es cercano a mí y que está trabajando conmigo, yo lo motivo diciéndole cuando esta vaina esté facturando millones de dólares al año, vos vas a ser el director y el que va a manejar toda esta parte y vos vas a ganar en manera proporcional al desempeño y a la calidad de tu trabajo. Entonces esa parte de recompensa económica y de grandeza profesional para mí también es una motivación muy grande desde el punto de vista de ingeniería por lo menos. Pero lo principal es estar recordando la razón. En el caso nuestro es, ¿qué hacemos? Llegamos aquí, nos peleamos todos, nos enojamos todos, arrugamos la frente y ¿qué hacemos? No, dejemos el proyecto tirado. No, yo quiero ser quien cambie el mundo a través de la comunicación, yo quiero lograr eso. Quiero lograr un giro total en la sociedad y creo que lo podemos lograr y lo puedo lograr solamente con el equipo que tengo, probablemente con más gente, pero no puedo desarmar lo que ya llevo. Entonces simple y sencillamente una forma de mantener motivado a tu equipo es estar en una constante recordación de qué es, por qué rayos nos unimos, por qué empezamos. Siempre que vemos que hay como un pequeño desequilibrio, que hay alguno desmotivado, yo pienso que algo así como recurrir al acta 0001 es bastante interesante, lo hemos hecho varias veces. Entonces leerla en grupo es bastante interesante porque esa uno la hizo con el corazón, la hizo con la pasión, uno la hizo con todo lo que tenía en su cuerpo. Por ahí a veces nos dicen, no, no meta emociones en la empresa. Las emociones existen, somos humanos, no somos robots. Y esas emociones lo que hay que hacer es saberlas aprovechar para bien, simplemente. Que no sea la ira y que no sé qué, listo, hay ira, pero entonces mira, acordate por qué nos unimos, fue por esto, esto y esto y cómo lo visualizamos, por qué estamos acá, básicamente. Eso funciona como incluso automotivación, uno mismo se regaña, uno de repente dice, no, qué pereza, no me quiero levantar hoy, voy a dormir esta tarde y empieza uno a recordar, no, listo, así sí vas a lograrlo, bien, siga así. Entonces el estar todo el tiempo con la razón presente, todo el tiempo martillándote, sirve para motivar y para motivarte a ti mismo. ¿Y qué ibas a decir aquí de viajar en el tiempo? Me interesa. Eso, viajar en el tiempo. Básicamente el presente es el tiempo más aburrido del mundo porque uno está recordando lo que pasó, que es a veces una berraquera y está pensando en lo que viene, eso es lo que hay que hacer todo el tiempo, porque el presente es aburrido, el presente es monótono, porque uno va pasito a pasito, porque uno tiene que irle atornillando cosita por cosita. Entonces otra forma de motivar el equipo de uno es recordarle qué pasó hace un tiempo y segundo recordarle qué es lo que pretendemos que va a pasar en tal tiempo. Mostrarle la ruta. Exactamente, recordarle, bueno, cuál es nuestro destino final, hacia dónde vamos, ¿sí? La otra forma, lo otro es tener siempre presente en generar dinámicas que motiven, que estén enfocadas al quién y no al qué. Es decir, él no solamente es un ingeniero electrónico, él es una persona flaco, un poquito feo, cuadriculado, pero es una persona y tengo que aprender a conocerle y tengo que aprender a estar con él y generar dinámicas que siempre le esté diciendo, o sea, desahogate, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aburrido? ¿Hoy por qué amaneciste con...? ¿No les ha pasado que hay gente que llega de repente con cara de puño a la oficina y uno no sabe por qué? Y uno se siente como si uno le hubiera hecho algo. ¿No les ha pasado nunca? ¿A nadie le ha pasado aquí? No, es como que no van a la oficina. ¿O son los que llegan con cara de puño a vos? A mí me ha pasado mucho. Entonces, no nos quedemos callados, generemos dinámicas que se enfoquen en el quién y no en el qué. Más allá de que si falló como ingeniero electrónico, pues miremos a ver qué le está pasando en el lado personal para que esté en esas fallas. Porque todo eso va a la mano, uno no puede separar una cosa a la otra. No puede. Simple y sencillamente. Estoy de acuerdo. Esa es la de la comunicación aquí. Bueno. Yo oí el de estas vainitas raras. El resumen. Estas vainitas raras. El resumen. Con las reglas claras y el mismo espíritu, cualquier equipo puede ser el equipo perfecto. Así de sencillo. Hasta el más disparejo. Simplemente hay que buscar la razón. La razón para ser equipo. Básicamente la razón para integrarnos, la razón para estar juntos. Eso es todo lo que necesitamos. No hay mucho más que decir. De ahí para allá nos podríamos inventar una carreta larguísima, pero estaríamos dando vueltas en el mismo punto. Sí, una tesis de doctorado mamoncísima. Y podemos hacerlo. Los publicistas somos buenísimos para eso, pero no es la idea. La idea es venir y darles una información concreta sobre cómo tener su equipo perfecto dentro de lo que se pueda llamar perfecto, básicamente. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí que vengan las preguntas. Sin preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Se va a Paola. Hola. Me gustaría saber de pronto ustedes, o sea, cómo surgió la idea inicialmente. ¿Cómo hay? ¿Me voy a hacer una publicidad o voy a buscar a alguien que haga comunicación? Bueno. Nace cuando hicimos la tesis, los dos primeros socios, o sea, los dos socios ingenieros. Hicimos una tesis, una interfaz humano-máquina que controlaba Paint moviendo la mano y con comandos de voz seleccionabas los colores, el tipo de pincel, las herramientas que usabas y los efectos que le metías a la imagen. Pero entonces ahí nos empezó a picar la vaina del emprendimiento, que bueno, y esto que bacanísimo, pero si no hacemos nada, eso se va a quedar en la biblioteca de la universidad empolvando de esa tesis y ya, y murió. Entonces quisimos meterle duro al emprendimiento y yo conocí a Isabel en un grupo político en el cual ya, en el cual ya no pertenecemos, pero que nos brindó la oportunidad de conocernos. Ella ya tenía... ¿Era la confianza? Sí. Nos brindó la confianza porque nos conocimos a nivel político, como ella lo dijo. Entonces sabíamos cuáles eran nuestras pautas de funcionamiento y vimos que había compatibilidad. Entonces un día ellas, Isa y Gilo, ya tenían montada una agencia de publicidad y un día yo le dije a Hernando que es nuestro otro socio, vamos a mostrarle a estas peladas lo que hacemos y digámosle que hagamos publicidad interactiva, propongámosle mezclar tecnología con comunicación y hagámosle. Un día nos sentamos a tomar unas cervezas, les gustó la idea, nos tomamos otras cervezas y ya luego nos empezamos a reunir, a darle poco a poco. Ahí ya nos dieron las tocadas. Y sí, así arrancó universidad, pero con el deseo de bueno, listo, nos quemamos haciendo esta tesis que quedó una elegancia, un año, sigamos, sigamos, no perdamos ese tiempo, no perdamos eso y complementémoslo y sigámoslo creciendo y sigámoslo desarrollando. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, fuimos claro. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mario. Quiero saber cómo hace uno para identificar ese tipo de socios mentirosos o gruperos, porque a mí me salió uno re mentiroso que me engrupió, como se dice, me hizo invertir, montar una academia de diseño gráfico y al final no me salió con nada y me terminó fue robando. A nosotros nos han pasado, no tan fuertes, pero muchas cosas por ahí y lo único que hemos podido aprender de la experiencia es, no se puede mover una aguja sin contratos, sin dejar todo por escrito, todo legalmente escrito, por más buena que sea la idea y uno diga, pero es que para ejecutar esto necesito 20 millones y tengo 15, no, no me alcanza para un abogado, saquémoslo. La verdad no es aconsejable. No es aconsejable ya todo por escrito. Nosotros hoy en día cada cosa que hacemos, siempre, así sea mi mejor amigo, tengo un amigo que es productor, necesito unos audios, por favor, fírmame este contrato. Ya nos ha pasado cosas y hemos aprendido eso básicamente del error, de que nos han dado y nos han dado y nos han dado la cabeza. No nos han logrado derrumbar, pero pasa muchísimo. La gente embustera, la gente que queda mal, es la que está por montones. Y una forma más coloquial de identificarlos, que de hecho eso lo desarrolló Esteban Oliveros, es cuando una persona habla mucho. No, yo sé, yo no, yo mejor dicho me faltó un paso y ya estaba en la luna y yo fui el que subió, yo fui el que bajó y ta, ta, ta. Tenga, huya, huya. Si él empezó a echar un carretazo larguísimo donde sus virtudes no terminaban y las tiene que decir él mismo, corra, arranque a correr porque es un mentiroso, es muy probable. ¿Alguien más tiene otra cosa por preguntar? Que de pronto quieran saber, no, aprovechen los que ellos tienen como muchas cosas para explicar. De todas maneras, los que quieran saber qué hacemos, ahora les vamos a hacer una muestrica allá al lado del televisor de UNE, allá vamos a poner a funcionar nuestra plataforma un rato, para que vean qué hemos logrado, qué hemos hecho, una muestrica básicamente. Sí. ¿Pregunta? ¿Ya? Aquí, no, pero vamos a ponerla ya, o sea, la experiencia total, aquí podríamos colocar videos de la página y lo que tenemos montado, pero la página, elbus.com. Twitter, ¿cómo es que es? ¿Quién es el community manager? Ah, yo. Arroba el bus, punto, arroba el bus, guión bajo. El bus, guión bajo, en Twitter. Arroba el bus, guión bajo. Pregunten porque es que todavía queda tiempito. No, mentiras, ya. Muchas gracias por la atención. Pero, de todas maneras, muchas gracias a ustedes por explicar el equipo perfecto, a ustedes campuceros, démosles un aplauso a ellos porque, aunque son un equipo imperfecto, funcionan bien. Entonces, muchas gracias a Esteban, a Isabel y nada, bienvenidos. Gracias. Gracias.